Llevamos algo muy especial aquí Felicidades carnal, llevamos para ti Ya estamos pensando como que en que asilo lo vamos a ir a decir Y les presento al cumpleaños Nuegadín Chequetín Hola que tal amigos, estamos con un nuevo video aquí en el canal Somos Cacahuates Y si, te preguntaran donde esta el Nuegadín Chequetín Pues como saben en el titulo hoy es su cumpleaños del Nuegadín Hoy cumple 42 años ese chaparrito de unos 51 Y aquí ya se están alistando para la fiesta Nuegadín, nin, nin, chaquetín, tin, tin Ya llegó la hora de tu cumpleaños Nuegadín, nin, nin Ey felicidades, ¿cuántos años te cumpleaños se fue? 41 Sabía que en el futuro nos íbamos a ver más jóvenes Cuando estemos de pinches ranks Ey felicidades carnal, ya vamos para tu fiesta Venga, venga Aquí este fue el gato vlog Mi sensei cumpleaños el día de hoy Ya está viejito, hay que cuidarlo Ya estamos pensando como que en que asilo lo vamos a ir a dejar Pues aquí está Jorge también Listos Llevamos algo muy especial aquí Creo que ya le iban el titulo Llevamos algo muy especial acá atrás Creo que el mío va a ser el mejor, güey A la alta verga Mira, 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 nada más Regalito, papá Mira mi presencia Doble regalo Exacto Pues sí amigos, como vieron en el titulo Va a ser una fiesta muy especial Una fiesta de disfraces Cada uno de nosotros vamos a llevar un disfraz Pero bueno, estando ya lo vamos a explicar De qué va a tratar Y pues espero les guste mucho este video Cómo convivimos Cómo la vamos a pasar en el cumpleaños del Megalín Chiquetín Yo quiero bailar cumbias, güey Yo me la sé, güey Qué sorpresa Así que vean Sabe, vean, vean ¿Verdad? Sabe, ya se lo sabe ya Tú sabes, papi Vámonos a la fiesta Pues bueno amigos Ya nos encontramos aquí en la fiesta del Megalín Chiquetín Como ven, ahorita vamos a hacer una toma ahí De su arreglo que le hicieron con mucho cariño Y les presento Al cumpleaños del Megalín Chiquetín Venga amigos Venga, güey Está chido tu traje, güey A la fe De Francia este traje, güey De Mario, güey Recuerda los viejos tiempos Cuando hacíamos gameplay en el canal, güey Que buenos tiempos, mucho Que buenos tiempos La verdad amigos Como saben todos ustedes A mí me encanta jugar videojuegos Y pues para que vean Para que vean el arreglo Que me regalaron el día de hoy Este Mario Bros Másica de Mario Megadindin No, no, esta es la de Dante 31 años, amigos 31 años Yo dije 41, güey ¿Aquí no dijiste? No, no, aquí está 3 y el mundo Está chido, güey Ahí se lo dispararon ¿Qué les chido, amigos? Bueno Megadind, ya ya vieron el traje Megadind, me sorprende Está bien chido su traje Quedó chido, quedó chido, eh Y ahora Tiene cada uno de los integrantes De Reto For High Yo, la neta, no sé ni de qué Ni tengo ni idea De qué se van a disfrazar Es sorpresa Yo la verdad ni sé Ni de él que se va a disfrazar, amigos No sé de qué se va a disfrazar, amigos No sé de qué se va a disfrazar el guicho Ni For High Ni Falcón Ni el gato, etcétera, etcétera, etcétera La siguiente dinámica, amigos Va a ser Estos van a votar ahí en casa Como el año pasado Conocimos el concurso de disfraces En el día de muertos Obviamente también va a haber un especial Ya se acercan esas fechas importantes Vamos a hacer también Un concurso Pero de día de muertos Especialmente Hoy es pues una temática libre Y los jueces serán Ustedes nuevamente Ustedes van a votar ahí en casa Con los comentarios En la caja de la descripción ¿Quién es el mejor disfraz? Que para ustedes les pareció más original O más bonito Y la última palabra, amigos La tienen ustedes ¿Quién va a ser el ganador El mejor traje? Y el ganador De todo el crew Se va a llevar nada más Y nada menos Que ¡Mil pesos! ¡Mil pesos! ¿Quién es el ganador? ¿Quién es el ganador? ¿Quién es el ganador? Se la está rifando con su cumpleaños Entonces ¡Mil pesos! Y ustedes son los jueces No vayan con Porque Ah, porque es Jorge Y votemos por él O no Sean legales Legal, legal, legal ¿Quién es el mejor disfraz? Que para ustedes Se la rifó más chingón Se la es el ganador Vamos a esperar a todos Ya se están disfrazando En los camerinos Dale, güey, che Igual en este turno Vete a disfrazar Quiero que me sorprendan Que no trajes Como ya vieron Yo ya estoy disfrazado Como soy el cumpleañero 31 años del Nogadín, amigos La verdad Que feliz me siento El día de hoy Estar acompañado De todo el club Y aparte Mi familia Pues estoy feliz Esperemos que nos sorprenda El club con el traje La verdad Quiero ver Quien trae un traje chingón La verdad A mi punto de vista El traje de Mario Bros Es muy original Miren Así que esperen Y guachen Bueno amigos Llegó el momento De presentar A todos los integrantes Del club Para que vean Que disfraz Es el mejor En primer lugar amigos Traemos al Simpa Ruiz Que nos sorprendió Con su traje Que ahorita lo acabo de ver La verdad Está muy chingón Muy original Observen nada más Gracias Gracias Hey güey Está bien perro su traje A ver dime Cuéntame ¿En qué te inspiraste En este traje? Está muy chingón Creo que es el Woody güey El Woody de Toy Story A ver ¿En qué te inspiraste? Es que es una serie Desde la niña Lo miraba mucho Como me gustaba Ponerlo 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 La verdad es muy buena En serie amigos Ven a Simpa Un aplauso Un aplauso Para Simpa Muy buen traje Muy buen traje Estoy conmigo Bien Bueno amigos El siguiente participante Va a mostrar un disfraz Que está muy Muy chingón Para mi junta de vista Que me encanta Ese tipo de películas Él es Gato Vlogs A huevos Que buen traje A mi punto de vista Las películas más chingonas Son las de Marvel Capitán América Bueno sería un Mini Capitán América Que buen disfraz Gato Que buen disfraz La verdad Yo le voy a ganar Todos esos perros ¿Tú sientes que vas a ganar El premio día de hoy? Son mil varos Gato Son mil varos Comente Capitanito Venga gato Venga Bueno amigos Si el siguiente participante Es el otro miembro del canal Somos Cacahuates El huichincha que tiene A la madre Que buen traje De canalega bicho Venga Venga la madre Hace ratito Estaba comentando Aquí a la gente Que me encantan Las películas de Mario Y mira Tres al más emblemático De las películas Spider-Man Espero les guste Ahí en casa Mi traje Troté rifármelo Lo más que pude Pues ahí está Gracias Venga Bueno amigos A continuación Vamos a presentar El siguiente concursante En esta fiesta De disfrazos Del negadín Chequitín Un especial Muy chingón El día de hoy No a mi bicho Ese disfraz Está medio raro Pero está chido También cuenta Venga Cosme Cosme Ay mira Es Mary Jane Es Mary Jane Es Mary Jane Mary Jane Qué bueno Que no te hicieron Nada Esos pinche ladrones No mi amor No pasa nada Bebé ¿Estás bien? Súper bien ¿Seguro amor? Sí Muy golosa Uy qué rico labio Tengo que irme Tengo que salvar al mundo Adiós mi amor Te cuidas Esta es la figura esta de De la mujer amarilla Que me pide ayuda Adiós Felicidades guapo A la madre Qué buen traje La verdad está chingón Me gustó ¿En qué te inspiraste? ¿En qué te inspiraste? La verdad Pues es que miren Yo dije Un pendejo Va a venir de Spiderman Así que me inspiré En Mary Jane ¡Oh! ¡Ey pero todo muy granulito La Mary Jane Mucho menos de pedida Mira, mira, mira Venga Venga Vayan votando amigos Vayan votando Vayan comentando Qué disfraz les parece más chingón Faltan unos Y la verdad Me intriga De qué se van a disfrazar Así que no se esperen del canal Vámonos A continuación amigos Viene el siguiente concursante A ver ¿Qué nos sorprende? El dos metrín Estuvo chido ¿Eh? Estuvo original Original, original Así como el Spiderman Y Mary Jane Me apesta la boca Mierda Esa actuación amigos Esa actuación Así que Vámonos con el siguiente concursante amigos Ella es Felicidad Gracias Aquí están amigos La hernia Un aplauso Un aplauso De la chilendrina Buen programa Me inspiré principalmente Don Ramón Que lo quería conocer Pero en paz descanse Ahora me inspiré en su hija Y bueno amigos Bien otro concursante Huichín de ese traje Está pasado adelante Ya lo vimos Ya lo vimos La neta está muy buena Yo creo que todo ese cruz Se está viniendo para acá Disfrazado de eso Así que amigos Presentamos Al siguiente Participante Él es La reciprocita Huiste Huiste La reciprocita Chincha Chusma 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 No vale Qué buen traje Qué buen traje Qué buen traje Qué buen traje El personaje Super chido No me toques Hombre No manches Qué buen traje Está chido ¿Qué desespero qué forro? Ahorita van a ver Ahorita van a ver Chavos ¿Y qué se metió en los cachetes? No lo puede mostrar No lo puede Venga 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 Chavos Chido Bueno amigos Vieron el disfraz del jeforro La neta La neta Se la rifó Muchingón Me gustó demasiado Se metió en el personaje Déjame decirte Bastante Eso tiene que ver mucho Son como unos puntos extra El jeforro Mi respeto La neta Una pausa Tiene alguien Que le va a competir Muy fuerte Muy fuerte A Kiko Así que Él es ¡Gracias! 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 el chavo del ocho el chavo pervertido van a ver en el canal que vamos a hacer con el chavo pervertido nada más falta un concursante así que vamos con todo y vamos con el último participante el es Estudio Falcone está raro pero está chingón así que amigos vamos con Falcone soy your love soy your love venga no mames yo soy your love y esto de que caricatura esas películas la verdad yo soy your love no identifico bien esto de frozen ah de frozen de frozen soy your love de nieve en la fin la... aaaaaaa oh oh otten mi mano jajaja r$%& felicidades felicidades venga La chilindrina La jirafa de 2 metros Quien sea que les guste voten ahí Ustedes son los goces y en el siguiente video vamos a hablar con ser ¿Quién es el ganador? Así es, Vichincha, el green Bueno amigos, ya hemos llegado con el concurso de disfraces Espero les guste y pues voten ¿Qué está pasando allá? Oh, mira eso Cuatro años A ver, ¿cuándo vamos al barrio? ¿Ya lo mueblé? Don Ramón me dio la verdad Ah, pues vamos, donde quiera No, papi, yo mira ¿Qué vienes a hacer aquí, Kiko? ¿Qué es esto, Kiko? En el capítulo de hoy presentamos Chavo le quita el amor A Peter Parker Pensé que era asigna de mí No te hagas caso, Manny ¿Te vas a ver con este, güey? Vichin porfiasero, pobre Ven bien, yo te quiero, vente conmigo Vamos a ver, mamón, eh, pinche chavo, güey Agua, con el chavo Ese es todo mundo de plaza Pinche chavo, hijos, no mames, se pasan de la... Ah, pinche Mary Jane, pensé que eras digna ¡Hija de perra! ¿Cómo? El otro, el chavo se bajó El chavo se pervertido, hermano Te comprendo porque el chavo También ha cambiado conmigo Ya no Este pinche chavo Solo busca algo que yo no quiero La neta sí se pasa, yo pensé que Mary Jane era... Era como mi amor, era mi... Seguro, pero ya veo que no Nos cambiaron, Chilindrina Se pasa de lanza No, tranquila Tú eres un buen hombre Y todo va a pasar bien Gracias, Chilindrina por comentar Gracias, Carlos Gracias Pinche chilindrina que eres Pinche madre, ¿eh? No, mira esa perra No sabe que soy musulman y puede andar con mi cierre Pinche mierda Pinche, vaya la mamá Ya le partí a su madre una vez que no le partí a la madre Vamos, vamos a partir su madre Perro No te descuentas a la chilindrina Que nadie me agarras, gente Pinche perra, mira Te creces, chavo Chavo Te vas a pasar de chilindrina ¿Qué estás pasando de loco, chavo? Te creces, pedra Te creces, chavo Deja, pinche chilindrina Ey, deja la chilindrina en paz Cállate ¿Vas a estar conmigo o no vas a estar con nadie? Ey, deja la chilindrina en paz Déjame, chavo, déjame A un merea de los mil baros de marihuana que te vendí ese día y no me vas a pagar No, déjame, chavo Lo vamos a descontar, chilindrina Ya es como Mary Jane Vente conmigo Cállate Te vuelvo a ver con este pendejo de Spiderman Y ahora sí, agárrate Más vale que se lleven bien, eh Nada de andar peleando ¿Saben qué chavito tiene? ¡Chilindrina! 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 ¡Aaaaaaah! 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 Vénganse, un poquito. ¡Aaaaaah! ¡Aaaaaah! ¡No! 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 ¡Corre! Más vale que corras, Capitán. No te quiero matar. ¡Venga, la muestra! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Mi panita! ¡Qué hijo! ¡No se vi, mi amor! ¡Mi simpatía! ¡Se me fue y sube! Ya le dije que era muy poderoso, claro, pervertido. ¡Ayuda, Mario! No pudimos con el chavo pervertido. Ni tú ni acá pudieron. Tiene tres aguas de jamaico, una de limón y una de tamarindo. Y esto le da mucha energía al chavo. Pero, Spiderman, hay una última opción. ¿Qué? Tienes que ver este personal. ¡Ay, no, Chirindrina! ¡Mira, mira cómo no lo dejaron! ¡Chavito, ¿estás bien? ¡No, mi amor! ¡Chavito! ¡Mi amor! ¡Estás bien, Chavito! ¡Pero ir bien! ¡Quiero que... quiero un caso de su príncipe azul! No digas pendejada, Chirindrina. ¡Mi amor! ¿Estás bien? No digas pendejada. ¡Ay, quiero descansar! ¡Ya no me dejan en paz, chingada! ¡Pásame el chorro! ¡Mi amor! Oye, ¿cómo le hacemos para invocar a ese superguerrero? Chavo, hay una cosa que tenemos que cantar para que le parezca. ¿En serio? ¿Y creen que pueda derrotar a Chavo Pervertido? Es nuestra última esperanza. No lo quiero de otra. Así que Udi, Chico, hay que invocarlo. ¡Cállense! ¡Cállense! ¡Vamos, a un nuevo! ¡1,2,3! ¡Y se hacemos ¡un muñeco! ¡Y se hacemos un muñeco! ¡Y se hacemos ¡un muñeco! ¡Y se hacemos ¡un muñeco! ¡Aaaaaaaaaaaaaaaa! ¡Aaaaaaaaaaaa! ¡Yo voy a derrotar al Chavo Pervertido! ¡Dios mío! ¿Y? ¡No dije, no puede ser! ¿Cómo no? ¿Eres tú? Yo voy a atacarlos, yo puedo vencer a su hermano, yo puedo vencer a todos Yo puedo vencer a todos los amigos Así que tráiganme a ese chavo Así se quería encontrar ¡Vamos, vamos! ¡Rasi, vámonos! ¡Venga, Rafa, Rafa! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, Rafa, Rafa! ¡Venga! ¡Venga, Rafa! ¡Venga, Rafa! ¡Querrido incluso! ¡Venga, Rafa! ¡Venga, Rafa! Cagrón, cabrón Cagrón, cabrón Ayúdame Ayúdame Vengadores, ayúdame Está muerto Kiko Lo logramos hasta ahí Lo logramos Vamos a festejar Sí, sí Venga bueno amigos espero les haya gustado este sketch que hicimos con todo el club se llama el chavo pervertido si quieren seguir viendo esta serie comenten ahí también queremos mucho seguir seguir viendo la serie de chavo pervertido y lo seguiremos haciendo en somos gacabates así que amigos así hemos llegado al final de este bonito y así que si te gustó te harías compartir suscribirte y activar la campanita para que la aplicación a tiempo que estemos siguiendo aquí en somos gacabate adiós ¡Suscríbete al canal!